La búsqueda del dragón, capítulo 22 Ataque del pasado parte 2, por Ramasiotisien bebe Por favor suscríbete, y sigue a Ramasiotisien, para más historias Régito y Satana estaban parados allí, rodeados por los miembros poseídos de la Liga de la Justicia Los seis miembros fundadores estaban parados detrás de la poseída figura gris plateada de ojos púrpura del Capitán Átomo, bebe Régito frunció el seño con su voz llena de odio e ira ¿Cómo se atreve este tufle a arruinar su vida otra vez? Lo vio desterrarse junto con su tierra natal Pero aparentemente no debería haber creído lo que veía Qué bueno ver tu cara de nuevo bégito dijo tufle ahora, con una obvia sonrisa burlona y los brazos cruzados sobre su pecho de color negro ¿Ve, quién es él? Satana le dijo mentalmente a su novio, su mirada recorriendo el lugar Las cosas realmente iban cuesta abajo para ambos Rodeado por toda la Liga Malvada y un Capitán Átomo super poseído liderándolos Dudaba que su entrenamiento funcionara tanto ahora En cierto modo, eres la razón por la que estoy contigo, dijo Bégito, sin querer admitirlo en voz alta Pero era cierto Baby fue responsable de crear el agujero de gusano que trajo al Saiyajin aquí hace casi tres meses ¿Cómo puedes estar aquí? Preguntó el último Saiyajin vivo, con desprecio goqueando de su voz Cuando la tierra explotó, estabas acabado Pensé lo mismo la primera vez, dijo Baby, su tono se volvió temporalmente serio por solo un breve segundo Sin embargo, una sonrisa completamente malvada apareció en su rostro Hasta que llegué aquí, ¿Cómo? Bégito preguntó de nuevo, sosteniendo su propio puño hacia abajo para no golpear a ese bastardo hasta convertirlo en pulpa Por ahora quería respuestas Luego vendría la dolorosa paliza Una historia muy interesante, comenzó a decir el parásito, levantando la mano y señalando al Saiyajin con su dedo índice El mismo guerrero no se inmutó por la acción y todo comienza contigo Sí, escuché eso antes, dijo Bégito, rodando los ojos Conocía el viejo ejercicio cuando era el protector de su universo Intentaste apoderarte de los planetas y te detuve Se convirtió en la peor rutina que tuve en meses Sin embargo, el malvado parásito permaneció sonriendo confiado Puede haber sido, pero luego descubrí cómo bajarte dijo Baby eufórico Sus ojos morados brillaban con una felicidad oscura Permanentemente El tono que usó puso los nervios de Bégito al límite Para que tu pequeño cerebro pueda entender Te explicaré un poco más Dijo a Tom Baby cada vez que peleaste conmigo Nunca había poseído a personas de ningún planeta Los ojos de Vegetto se abrieron de repente Todo ese tiempo que pensó que venció a Tufle Fue porque no había absorbido el poder de los demás El luchador pelirrojo negó con la cabeza Incluso si fuera cierto Absorber tantas criaturas no pondría al miserable Tufle en su mismo nivel de fuerza Entonces, hace cuatro meses, me cansé del estúpido juego de las escondidas Dijo Baby, así que conspiraba contra ti ¿Recuerdas hace cuatro meses? ¿Cuál fue tu última misión? Preguntó el parásito gris Sí, el anciano me dijo que dos planetas estaban en guerra entre sí Respondió Bégito, recortando ese día en particular como impreso en su cerebro Pero tan pronto como aparecí allí, los nativos comenzaron a atacarme a mí Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Bebé dijo ahora, suspirando y casi palmeándose la cara El mono era más tonto de lo que había pensado al principio Que realmente sería los monos Realmente no pueden entender los planes más simples ¿Y tú? Su comentario hizo reír a todos los miembros poseídos de la vida Bégito apretó los dientes con ira Y sus ojos cambiaron a un color verde solo por un pequeño segundo Pero no podía atacar a sus amigos O mejor dicho, no lo haría Solo estaban bajo la esclavitud de Baby Esos planetas estaban controlados por mí Su población estaba bajo mi posesión Y los usé como distracción para sacarte de la tierra, tonto Dijo Baby, con un evidente tono de superioridad contigo fuera del juego Y habiendo absorbido el poder de los planetas El próximo objetivo eran los monos O medio monos que encontré en la tierra El potarasaillán abrió los ojos Dándose cuenta de lo que Bebé acababa de decir Él no se atrevería Has poseído a mi familia Espeto Bégito, un relámpago escapó de su cuerpo tembloroso El bebé le dio una pequeña sonrisa No es que fueran un desafío Comentó Baby Acéptalo, tus hijos mayores tenían casi 100 años y no les quedaba lucha Sin embargo, tenían poder Y eso es lo que yo solo quería Miserable gruñó el Saiyajin Casi perdiendo su autocontrol y agrediendo físicamente al maldito parásito Una mano de satana sobre su hombro lo mantuvo controlado y contenido Luego, procedí a buscar a tus nietos Y luego a los niños después de ellos el bebé Siguió hablando sin importarle lo que el Saiyajin tuviera que decir o pensar Los desprecio monos por todo lo que valen Pero no puedo negar que su poder era sobresaliente Y le saqué todo Una vez que el lugar estuvo listo Te esperé el alienígena de otra dimensión Declaró la parte final de su primer plan de regreso al universo natal ¿Por qué? Vegito preguntó sin conectar los puntos todavía Incluso después de absorber tanto poder Saiyajin Aún no podrías haber sido tan fuerte U para derrotarme a todo poder Mi plan no era pelear contigo Sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencerte Y sabía todo sobre tu forma especial de Super Saiyajin 3, explicó Baby No quería admitir que tal vez su creador Había subestimado cuán poderosos podían llegar a ser los monos ¿Entonces por qué me esperaste? El potar a Saiyajin seguía preguntando ¿Por qué mi creador, el Dr. Mew Me dijo que destruyera a todos los Saiyajin Sin importar el costo, explicó Baby Y eso era lo que iba a hacer Trataste de... Vegito comenzó a decir Entendiendo lo que quería decir con cualquier costo El tufle estaba más loco de lo que había pensado al principio ¿Explotar? Baby terminó Sí, lo intenté Y te aseguro que la explosión habría destruido cada parte de ti Junto con la galaxia y más Pero no lo entiendo Vegito negó con la cabeza Los hechos no tenían sentido ¿Por qué solo la Tierra explotó entonces? Bueno, cuando comencé mi proceso de bomba No se pudo detener tan rápido Explicó Baby Y cuando me di cuenta de que no vendrías Concentré parte de la energía en mí Debería haberte azotado y todo el cuadrante norte del universo Distorsionó la realidad a mi alrededor Enviándome débil y sin energía a esta dimensión en particular Siguió explicando Baby Y aquí... Preguntó el guerrero vestido de azul Queriendo saber la historia completa detrás de Tufle El Saiyajin, sin embargo, todavía sabía que no debía simplemente aceptar las cosas El bebé podría estar diciendo algo pero al mismo tiempo podría estar ocultando otras cosas Estaba tan débil que nadie sospechó que algo había aparecido repentinamente en el planeta Ningún radar podría haber detectado mi rastro Vi la pelea entre Adam y Marvel Con los dos tan ocupados el uno con el otro Escabullirse en sus cuerpos heridos sin que se dieran cuenta fue lo más fácil del mundo Absorbí solo un poco de poder de ambos Lo suficiente para recuperar algo de forma física Con los recuerdos de Marvel Descubrí la Liga de la Justicia Y todos los héroes que podría tener para absorber Entonces, un día me hice cargo de Sinestro Después de una de sus peleas con los Lanterns Y me enteré de Prime, hijo de Tufle Luego le ordené que tomara su cuerpo y liberara a Prime de su cárcel ¿Y no usaste su cuerpo? Preguntó el alienígena pico de viuda Sin creer que un cobarde como Baby no usaría el poder de Prime a su favor Pensé en hacer eso, pero los kriptonianos no son muy adecuados cuando se trata de energía Dependen demasiado de la energía solar y no podía tener nada que frenar a mis poderes Además, el plan era mantenerte ocupado, lo cual lo hice Mientras tú luchabas tontamente en el primer desafío de tu vida Yo traté de tomar el resto de la Liga para mí Entonces llegó el día del juicio final Siguió explicando Tufle El Saiyajin y la Exisera escucharon en estado de shock Todos los eventos recientes que terminaron en la muerte de muchos de sus compañeros de la Liga Habían sido culpa de Baby Lo admito, sus poderes eran incluso mejores que los de Prime Y sus habilidades evolutivas para nunca morir eran muy intrigantes Pero pude ver que alguien tan bárbaro y deselevado nunca se fusionaría por completo Con mis poderes el parásito tardó unos segundos en continuar Pero como puedes ver, distraerte funcionó mejor de lo que esperaba Ahora tus amigos son míos Pero ya no te preocupes Saiyan Baby Sonrió por ahora Esta nueva tierra será mi reino Desde donde la raza Tufle renacerá de nuevo Lo siento bebé, pero eso no sucederá conmigo cerca Dijo Vegito, con los brazos cruzados a los costados Estaba luchando sin importar qué Esto era personal en el sentido pleno del mundo Pero Tufle solo sonrió con maldad Deberías aprender a no profanar a tus superiores, Simio El viejo enemigo de la raza Saiyajin gritó despectivamente con arrogancia Con las manos cerradas en puños Por favor, ¿cómo estás ahora? Soy más que un rival para ti El último Saiyajin vivo se rió La diferencia de poder no era tanta entre los enemigos eternos Tal vez transformándose en super Saiyan normal Para no darle a Tufle ninguna falsa esperanza de éxito Ciertamente lo eres Dijo Baby, casi resignado a su trágico destino Pero su siguiente sonrisa terminó con el falso acto de a menos que haga esto Sus manos se levantaron, brillando púrpura Los seis miembros fundadores poseídos rodearon a Baby Un aura negro los envolvió Los otros miembros de la liga levantaron sus propias manos Energía negra saliendo de ellas Moviéndose así a su nuevo maestro La risa de Baby resonó en la torre oscura Mientras sus poderes comenzaban a crecer Esto no es bueno se dijo a sí mismo el potar a Saiyan El poder del bebé aumentaba sin parar Será mejor que actúe rápido antes de Una onda expansiva explotó del cuerpo de Baby Y sacudió toda la habitación Los dos luchadores aún no poseídos Fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de conmoción De una docena concentrada de proyectiles de artillería Los duros vidrios que protegían del vacío espacial Mostraban lentamente algunas grietas Satana sin embargo Aú ese hecho Y casualmente los encantó de vuelta a la normalidad Por difícil que fuera admitirlo Sus amigos seguían allí solo atrapados por el control del parásito Matarlos no los traería de vuelta Unos segundos después Todo el gallo de la justicia cayó de rodillas Sus reservas de energía se agotaron Pero Baby Atom estaba herido En una nueva forma Hacía tiempo que se había ido la brillante piel plateada El nuevo átomo poseído tenía un cuerpo negro brillante completo Una estrella púrpura en el pecho Los ojos morados eran aún más oscuros Y las líneas en las mejillas se habían expandido por todo el cuerpo El extraterrestre de otro universo miró sus manos con asombro Nunca pensó que tendría tanto poder de una sola manera Y eso fue sin amplificarlos Bueno, ¿qué tienes que decir ahora, Saiyajin? Baby preguntó burlándose Señalando a Saiyan como un insulto Sigues pensando que no soy lo suficientemente poderoso Sus poderes se manifestaron en un aura de negrura El satélite divagando y casi desgarrándose Ni siquiera sudaré contigo Se burló Vegito Aunque un pequeño sudor de desesperanza se formó en su frente Por mucho que odiara esto No iba a ser fácil Baby solo hizo crujir sus nudillos Sin preocuparse por sus secuaces Ahora sin energía y tirados a su alrededor Eran mascotas útiles para absorber sus energías Y eso fue todo Solo hay una forma de averiguarlo Dijo el alienígena ahora negro y brillante con alegría Lanzando dagas a su enemigo La batalla pronto iba a comenzar Notas del capítulo 22 La forma final de Baby A diferencia de GT No tiene armadura Nunca me gustó Las edades de la familia Saiyan pueden ser un poco confusas Pero créanme No son relevantes para el futuro Puede sonar extraño que Baby haya intentado inmolarse Pero Cell lo hizo y aún así volvió Así que no es algo nuevo Y así Pronto comenzará la lucha contra dos amargos oponentes ¿Quién ganará tal combate a muerte? La búsqueda del dragón Capítulo 23 Derrota Por Ramasiotisien PD Por favor suscríbete Y sigue a Ramasiotisien Para más historias En dos segundos de reacción rápida Vegetto agarró la muñeca de Satana más rápido De lo que nadie había anticipado Pero Baby se anticipó Un segundo después Estaba frente al Saiyajin Con una sonrisa completa en su rostro El puño de Tufle fue directo al Saiyajin frente a él Solo para que su enemigo saliera borroso de la torre Con el aire brillando alrededor de su cuerpo Tanto la guerrera como la hechicera llegaron a la tierra Lejos de Baby Si alguien tenía que adivinar su ubicación Estaba en el desierto de Nevada Pero incluso esa distancia no era suficiente Al igual que Vegetto Tufle podría rastrear su señal de energía aquí Y con sus nuevos poderes amplificados El parásito podría volar directamente a la tierra En menos de un segundo Satana, vete Tengo que terminar esto sola Ordenó el Saiyajin en su tono serio Ya sintiendo la energía de Baby Dirigiéndose así a ellos ¿Y hacer qué? ¿Dejarte morir? La hechicera respondió con ira en su voz Seguramente era una compañera Saiyajin Terco como uno Olvídalo No me voy Vegetto apretó los puños Satana se estaba volviendo demasiado testaruda Para su propio bien Tal vez una de las pocas desventajas De andar con Saiyajin por mucho tiempo Eventualmente borraste algunas cualidades Esto no es una petición Vete ahora Gritó el Saiyajin Antes de que cualquiera de ellos pudiera discutir aún más La poderosa presencia de Baby Se estrelló desde el cielo Y aterrizó frente a los dos héroes Todo el continente temblando por el impacto del meteorito Bueno, mira quien trató de escabullirse El enemigo negro brillante se burló Un aura de energía negra explotó alrededor del nuevo cuerpo de Tufle Pedazos de rocas tan grandes como 200 millas cuadradas volaron alrededor de los casas Vegetto giró su rostro hacia el de su compañero Sus ojos negros lo expresaban todo Satana vaciló por un momento La maestra de la magia se movió rápidamente Y depositó un suave beso en los labios de Vegetto 1 El Saiyajin respondió en celo Simplemente no me mueras Susurró la hechicera Su cuerpo se desvaneció en un silencioso hechizo de teletransportación Su marco desapareció en una niebla rosa El Saiyajin devolvió toda su concentración a Baby Quien apenas parecía divertido por la exhibición Que lindo El mono encontró otra puta Se burló a Tom Baby con una sonrisa en su rostro Vegetto no respondió Mientras apretaba los dientes con ira y poder Sus ojos brillaron de color verde esmeralda por solo un breve segundo En menos que eso, Vegetto desató sus poderes internos que explotaron a su alrededor en un flujo dorado de Ki Sin restricciones ni ginevisiones El último Saiyajin Ruivo aumentó su fuerza hasta límites nunca antes vistos Yendo más allá de todo lo que se consideraba posible El guerrero Saiyajin reunió todo el alcance de su desenfrenada herencia Saiyajin Y no se va a contener ahora Los arcos de rayos eléctricos escaparon de su cuerpo como si una tormenta viviente hubiera cobrado vida dentro de él Sus músculos se abultaron con fuerza vigorosa corriendo a través de cada fibra Su grito de poder se volvió igual al aullido de una bestia gigante que gruñía pidiendo venganza El planeta verde se estremeció de absoluto terror por los nuevos dioses en su superficie Las rocas voladoras gracias al encendido de Baby volvieron a sus lugares Una fuerza igual descuidó el poder de Tuzle en el aire Unos segundos más tarde, el nuevo vejito se puso de pie orgulloso Los relámpagos disparando su aura dorada irregular El Saiyajin ascendido tenía su cabello dorado cayendo por su espalda Sus pupilas azules barra verdes clavaban dagas invisibles en Baby Este no era un momento de consideración Él no expresaría misericordia ni piedad Es hora de terminar con esto, exclamó vejito con su voz profunda y oscura Baby sonrió, lista para el desafío final Ambos luchadores chocaron entre sí en la fracción de una fracción de segundo El choque inmediato agrietó todo el continente Ondas de fuerzas devastadoras recorriendo el mundo y el universo La hechicera de cabello negro reapareció en alguna parte Su equilibrio descoordinado Tan pronto como volvió a ser tangible, cayó sobre su trasero La belleza de cabello negro se frotó las sienes después de un mal funcionamiento de teletransportación Lo extraño fue que el repentino error de teletransportación no fue culpa suya Era de Vegetto El poder desatado por ambos luchadores en la tierra ya se estaba extendiendo a través de la realidad misma Tanto que, si no hubiera tenido suerte, podría haber terminado justo en el final del universo a través de una grieta en el espacio y el tiempo Si, se, ese es un buen pensamiento dijo la bruja mental y retóricamente para sí misma Satana dijo la voz de un hombre siniestro detrás de ella Sus ojos permanecieron en la hechicera que apareció repentinamente Mientras recuperaba el sentido suficiente para volver a ponerse de pie Era increíble que ella hubiera aparecido en ese lugar particular de la totalidad del cosmos Perdón por interrumpir, pero esto es una emergencia dijo la belleza de cabello negro Reconociendo al hombre aún en la oscuridad No es que le tuviera miedo El hombre en las sombras permaneció en silencio durante unos segundos Sé que lo es Lo he sabido por un tiempo dijo el hombre misterioso, ya sabiendo la situación No es que sorprendiera a Satana Pensé que esta amenaza podría haberse solucionado Antes de expandir su influencia Pero ahora, con un movimiento de la mano, una pantalla se materializó de la nada Mostrando el rendimiento completo de la velocidad de la luz en la tierra Régito puede ganar Sé que puede dijo la maestra de la magia confiada en su pareja Sus manos temblaban de ansiedad y miedo Sé que confías en el poder de tu pareja En verdad, yo también la voz del hombre seguía hablando Pero no pondré en peligro la balanza universal por eso Es por eso que ya tengo un plan contra esta nueva amenaza Tu compañero falla a Satana no le gustó como sonó eso La super pelea no fue más que una rápida sucesión de estruendosas ondas impactantes alrededor del cielo azul Cada golpe esquivado o detenido creando una fisura en el suelo blando del planeta de cientos de millas de largo y yardas de profundidad Lo suficientemente profundo como para que nuevas grietas derramen magma en el mundo exterior Como la sangre que brota de una herida irreparable Los tres Super Saiyan dispararon un puño super rápido, yendo directamente a la nariz de Tufle Pero Baby ya se había desvanecido con una imagen posterior, apareciendo justo detrás de Vegito Baby rápidamente trató de lanzar una rotonda a la espalda de su enemigo Vegito lo vio venir, sin embargo, y ágilmente atrapó la extremidad disparada con ambas manos después de que una velocidad de la luz se diera la vuelta Con una sonrisa satisfecha, el Saiyajin asopó a la Tufle que brillaba de negro con fuerza contra el suelo El enorme cráter se formó tan grande como una isla de 100 millas Sin embargo, el Saiyan no tuvo que esperar un segundo antes de que un corte superior lo golpeara en la barbilla a la velocidad de la luz Enviando al Super Saiyan 3 derrapando miles de millas al final Utilizando el ki para amortiguar su vuelo de escape El Vegito Ascendido detuvo su propio escape rápidamente y cargó con una poderosa combinación Puño en las tripas, gancho en la barbilla y patada hacia atrás en la cabeza Que envió a Baby a toda velocidad hacia atrás hasta casi la mitad del cuerpo Océano Atlántico El parásito descontrolado se deslizó sobre la superficie del agua hasta que dio una voltereta hacia atrás en el aire El extraterrestre negro plateado de otra dimensión había recuperado sus sentidos Sus poderes no habían disminuido en absoluto Y su armadura negra ni siquiera estaba abollada por el ataque cósmico que había recibido en tan poco tiempo ¿Por qué podría hacerlo peor? Vegito salió disparado como un cohete por el cielo El meteorito dorado chocando contra el negro con una velocidad de un billón de muescas El océano retumbó con gigantescas olas de agua de la altura de un tsunami bajo los combatientes Que seguían chocando entre sí con una fuerza inconmensurable para remodelar el universo Atombarra Baby disparó un puño afilado hacia adelante Pero el guerrero Ascendido arqueó su cuerpo hacia abajo y disparó sus dos pies hacia el plexo solar Enviando a su enemigo a la atmósfera en medio segundo Pero el alienígena del universo de Vegito no se desanimó De repente usó pura y antigua velocidad para desaparecer de la vista El luchador de pelo largo perdió el rastro de su enemigo Mirando a su alrededor para encontrarlo en la vasta superficie del agua azul Lo encontró demasiado tarde después de que el tufle había aterrizado un rodillazo solar en las entrañas Lo que provocó que el Saiyajin derramara sangre de su boca y le hiciera un bulto en el abdomen El malvado Atom azotó hacia abajo con un super puñetazo por encima de la cabeza que acabaría con todo Más rápido que su enemigo, el Saiyajin se teletransportó por encima de él Lanzando ahora una patada hacia abajo en la cabeza de su oponente Y enviándolo por el aire por millas hacia otro estado Pero el parásito se recuperó y torció su cuerpo en un vuelo medio Sus ojos morados de repente dispararon rayos de ojos rojos Vegito tuvo que usar imágenes posteriores para esquivarlos El guerrero alienígena cubierto de rayos Siguió evadiendo las explosiones por meros milímetros Algunos incluso tocaron y quemaron su gi azul El Saiyajin no se hacía ilusiones Tan poderoso como era actualmente Solo una explosión perfectamente dirigida sería su caída instantánea El luchador vestido de azul mantuvo su zigzag Desviándose mientras avanzaba con movimientos borrosos Acercándose a su viejo enemigo Terminó justo enfrente de su oponente de color negro brillante Ambos lanzando sus golpes hacia adelante en sus respectivas mejillas La atronadora explosión resonó sobre el continente como una bomba nuclear El aire era una tempestad viviente por sí misma Moviéndose sin un patrón particular Los dos oponentes habían sido enviados en espiral hacia atrás Cada uno al otro lado de los Estados Unidos Brevemente aturdidos pero sin mutarse de su objetivo final Desde el punto de vista de Satana y del hombre misterioso La imagen de la pelea desapareció repentinamente Como si el hechizo de visualización de repente tuviera mala recepción o algo así Era obvio que el poder que esos dos titanes vivientes estaban desatando estaba desestabilizando la lógica misma Y en breve desestabilizarían la vía láctea desde su eje central El choque se reinició con un caos infernal El intercambio de golpes arrasó el planeta verde y azul Las fisuras se estaban extendiendo como cuchillos atravesando la carne Explosiones de energía capaces de destruir innumerables asteroides y cometas Evaporaron trozos de tierra o toneladas de agua en el enfrentamiento supremo de Living Dogs El Super Saiyan 3 se estrelló contra el suelo cubierto de arena de la isla de Maui Una de las muchas islas de Hawaii Su impacto destruyó todo lo que estaba cerca y dejó nada más que un páramo muerto Árboles, animales y personas Todo fue devastado El Saiyajin vio a su enemigo acelerando a la velocidad de la luz hacia él desde arriba Cayendo del cielo visto para matar Reaccionando más rápido El Super Saiyan se teletransportó fuera del rango de ataque El puño de Baby aún aterrizaba en el suelo blando donde solía estar Végito La tierra no pudo resistir tanto poder Ya que toda la isla se partió en miles de pedazos Un enorme géiser de agua evaporada que fluía hacia las partes más altas de la atmósfera La fuerza aplicada creó enormes maremotos desde el punto focal del impacto Esas olas se convertirían más tarde en los tsunamis más altos y devastadores Que jamás hayan alcanzado el oeste de América del Norte y el este de Asia Pero para Tufle, ni siquiera era una distracción o algo por lo que preocuparse No se preocupaba por la gente El Super Saiyajin reapareció a unas pocas millas en el cielo Ahora respirando un poco con dificultad después de luchar por... Bueno, no lo sabía Parecía una eternidad Su rostro estaba amagullado y sus ropas azules gotas Hasta ahora, se estaba defendiendo Pero era obvio que Baby tenía mucha ventaja Poseer a Tom no fue algo hecho por pura casualidad El aumento de poder casi infinito del Capitán Combinado con las habilidades de curación y ki de Baby Lo hicieron mucho más fuerte Agregue eso al poder otorgado por los otros ligadores poseídos E incluso el poderoso Super Saiyan 3, que era mucho más fuerte desde su pelea con Domsday y ahora dominaba sus energías a la perfección, lucharía contra él El Saiyajin de pelo largo sintió un apretón en su pierna Demasiado tarde reconoció que Tufle lo azotaba hacia abajo hacia otra isla, justo en el volcán huayano llamado Mauna Loa El poderoso guerrero fue enviado a toda velocidad a la piscina de lava caliente La puerta del infierno explotó y envió el material en llamas hacia el exterior Mientras Baby esperaba, el poder del Super Saiyan explotó como una nova concentrada Su aura dorada envió el magma ardiente al exterior En un tiempo que no se podía medir, el Super Saiyan había volado hacia arriba a la velocidad del tiempo Su poderoso puño lanzando un megacorte superior El Tufle arqueando su cuerpo hacia atrás por la increíble ola de presión limpia Régito sonrió y aprovechó su ventaja Al reaparecer detrás de Baby y asestarle un golpe con la rodilla izquierda en la nuca El parásito posesivo arqueó su cuerpo ligeramente hacia adelante Sus sentidos desviados de la cabeza de su anfitrión por el ataque de distorsión de la realidad El Saiyajin se movió rápidamente frente al enemigo herido, rodeándolo con su cara plateada Los golpes causaron fisuras en el volcán debajo El Tufle voló millones de metros hacia atrás El Saiyajin levantó las manos sobre su cabeza y las apretó juntas Y disparó hacia su enemigo con su golpe de hacha listo Para devastar algo más grande que una o dos galaxias juntas Sin embargo, como estaba a una pulgada de conectar Tufle disparó sus brazos hacia arriba en forma de X El poderoso golpe de Béjito chocó contra la guardia impenetrable Que ahora era más fuerte que el Saiyajin gracias al aumento de poder de Atom El viento fluyó a velocidades asombrosas a su alrededor por la reacción de la energía El Tufle no prestó atención y dobló sus rodillas contra su pecho Su patada de dos pies aterrizó directamente en el plexo solar de su enemigo El guiado al Saiyajin de pelo largo sin aliento por el aire con su aura Que ya no brillaba con relámpagos y se extinguía Atrapa esto, mono estúpido Atom Baby gritó eufórico y sonriente, su mano derecha en el cielo Una enorme esfera de energía púrpura del doble de su tamaño se cargó y estuvo lista El aura del Saiyajin se encendió con arcos relámpagos alrededor de su voluminoso y lentamente fatigado cuerpo El masivo ataque concentrado fue disparado hacia adelante El Saiyajin no era estúpido y no lo tomaría de frente ahora que Baby había aumentado sus poderes Béjito volvió a disparar su propio hacha con un movimiento hacia abajo Teniendo que usar una gran cantidad de fuerza para desviar el camino de la poderosa explosión La energía bajó directamente al volcán El ki concentrado podría haber convertido dos docenas de planetas en polvo espacial flotante Y eso es lo que hizo con todo el archipiélago insular Un destello masivo de luz espesa iluminó un área gigantesca de un millón de millas cuadradas Alrededor de la explosión con una sordera masiva que no permitía escuchar nada Animales y personas, miles de ellos murieron tanto en la tierra como algunos dentro del mar Ahora los estados americanos eran solo 49 Después de unos segundos de ritmo rápido La luz se atenuó lo suficiente como para ver una lluvia rosada de destellos de energía residual flotando en el aire Solo quedaba un pequeño trozo de terreno Y fue el volcán original el que dio origen a la isla Que ya estaba expulsando riazuelos de magma caliente hacia el mar Vaporizándose y formando una dura costra de basalto Vapor hecho de azufre y carbo El dióxido de nitrógeno se elevó en el aire Cubriendo el área de combate con una niebla mortal Pero aunque la concentración de gas tóxico en el aire podía matar a la gente en menos de minutos Para los dos combatientes ni siquiera era una ventaja de campo Ambos estaban por encima de todo lo que los humanos consideraban posible Eran dioses de los tiempos modernos Ambos luchadores se miraron a los ojos Aún no había terminado Ni por asomo Están empatados Dijo Satana Su vista apenas podía seguir el ritmo del impresionante choque de titanes Esto fue irreal Tan poderoso como Véjito le dijo que era Había sido obvio que solo estaba tratando de ser modesto Porque lo que estaba viendo era alucinante como mínimo Por ahora, dijo la voz del hombre siniestra detrás de ella, con los brazos cruzados sobre su pecho Uno podría haber visto una breve pieza dorada de armadura Cuanto más pelee tu compañero, más energía usará Y Baby obviamente todavía no está amplificando sus poderes hasta sus límites Si es que tiene alguno Eso no encendió a la exisera Estado de ánimo en absoluto En todo caso, la pusieron en un borde aún más delgado entre el alivio y la locura Véjito sintió que el ki de tufle ya se movía hacia él Un pico segundo después El enemigo negro frente al guerrero ultra Lanzó un gancho frontal derecho con una sonrisa en su rostro El alienígena de color negro brillante Presionó hacia adelante con un rápido gancho de izquierda El guerrero Saiyajin retrocedió con los golpes paralizantes Que hicieron que la sangre brotara de sus labios Y formarán moretones en su rostro El tufle volvió a disparar su puño derecho Ahora brillando con una esfera oscura de poder concentrado a su alrededor Vegetto tardó solo un microsegundo en recuperar la orientación Y contrarrestar rápidamente el ataque con su propio puño cargado de amarillo Los golpes cargados impactaron y se cancelaron entre sí El poder impactante puso en movimiento la atmósfera del mundo El océano pacífico debajo de ellos repentinamente se partió por la mitad Lo que permitió ver el fondo del océano durante unos minutos como un evento bíblico Los vendavales azotaron el mundo más rápido que cualquier huracán o tifón jamás visto antes Objetos y criaturas arrojados a un lado por el devastador clima crudo Las ondas de choque sacudieron los continentes hasta sus cimientos La tierra retumbó hasta su núcleo en pura agonía planetaria Desde el espacio se podría haber visto un enorme destello de luz Que cubrió todo el planeta durante breves 5 segundos El planeta verde apenas se mantuvo en pie después de la enorme reacción De poder equivalente a una mini supernova Pero aún así la pelea no estaba cerca de terminar El parásito de brillo negro voló fuera del mar de agua del pacífico Su aura negra brillaba en su cuerpo después de no desperdiciar energía Durante los minutos u horas en los que había luchado hasta ahora Su cabeza se volvió hacia el este mientras sonreía Su presa no podía escapar El Saiyajin de brillo dorado estaba descansando un poco Jadeando por el último ataque masivo El guerrero ascendido estaba recuperando el aliento en la isla de Hokkaido Una de las muchas islas que formaban Japón Casi al otro lado del mundo Mientras que en América ya era de mañana Aquí se estaba formando la noche Sin embargo, la distancia entre los dos luchadores no era suficiente para descansar Como pronto descubrió Bégito cuando un meteorito negro y brillante se estrelló frente a él Más roturas se extendieron por el pobre planeta Ya huyendo Baby se burló, aparentemente sin energía drenada de él Bégito frunció el seño, su aura brillando más que nunca El parásito se lanzó hacia adelante con un puño Pero solo atravesó una imagen holográfica El golpe mortal partió la roca detrás del Saiyajin holográfico Y la isla se partió en dos En ese momento, Bégito ya estaba justo al lado de su enemigo Disparándole un codo agudo y doloroso en la sien El impacto sorprendió a Baby Que salió disparado hacia adelante a la velocidad de la luz borrosa Un Ultra Saiyajin persiguiéndolo y lanzando tantos golpes como pudo Con sus energías desvaneciéndose, tuvo que actuar Aso muere Pero Baby se recuperó más rápido de lo que uno hubiera esperado Y gritó en pura locura de poder Su aura negra explotó en la oscuridad misma Creando una onda de choque similar a un escudo Que hizo estallar millas de suelo de granito sólido en polvo en el viento El repentino escudo barra arma de energía Envió a Bégito en espiral hacia atrás Sus sentidos barandillando dentro de su dura cabeza de pelo largo El guerrero Saiyajin sacudió la cabeza en un intento por recuperarse Pero cuando el Saiyajin finalmente abrió los ojos Solo se encontró con una esfera de color púrpura oscuro a una pulgada de distancia de sus ojos Decir adiós Eso fue lo último que escuchó Antes de ser lanzado hacia el horizonte Su cuerpo ardiendo con el calor del infierno Los ojos de Satana se abrieron de par en par No puede ser No, Vegetto Sus poderes han disminuido Se dijo la hechicera Sus esperanzas decayendo Esto no fue bueno Miró al hombre cerca de ella ansiosa Pero también un poco desconfiada ¿Crees que tu plan puede ayudar? Recuerda que Bégito ya no confía en ellos Y eso significa que yo tampoco Bégito tendrá que poner fin a su ira y rencores Si quiere tener éxito contra esta nueva amenaza El hombre habló siniestro y estoic Algo que a Satana no le gustaba mucho Sin embargo, la hechicera solo podía esperar lo mejor en este punto El hombre salió de las sombras Uno podía ver algunos colores dorados y azules vibrantes de su exótico atuendo Es hora El Saiyajin de cabello llameante estaba sobre sus cuatro patas Arrastrándose fuera de su cráter Hecho a sí mismo que se extendía por casi mil millas en la costa este de China Parecía como si millones de bombas nucleares hubieran caído en un solo lugar El guerrero Saiyajin intentó ponerse de pie sin éxito alguno Simplemente yacía sobre las rocas quemadas y quemadas Derrotado por primera vez en su vida La sangre roja brotaba de sus heridas Pintando el suelo ennegrecido con un color rojo Ya no llevaba un gi Apenas un pantalón corto azul irregular Que cubría lo que había que cubrir No había un centímetro de piel Que no fuera rojo sangre o morado como un moretón El Saiyajin se agarró las manos con huesos rotos con rabia No Era un Saiyajin y nunca dejaría de luchar Este era su momento de venganza Una cosa negra vino del circo a la velocidad de la luz Con una sonrisa de victoria en su rostro Baby acerrizó frente a su enemigo sangrante y finalmente derrotó Durante años había soñado con este momento Los Saiyajin arrodillados bajo sus legítimos superiores Eso es, mono Conoce tu verdadero lugar debajo del rey del universo El autoproclamado rey tufle gritó a los cielos ¿El simio todavía quiere jugar? Bebé se burló Si eso era lo que la mascota quería entonces ¿Quién era Baby para negar ese pequeño deseo de muerte? Vegito apenas podía verlo a través de sus ojos entrecerrados Incluso cuando Baby estaba a solo unos centímetros de él El tufle negro disparó su palma abierta hacia adelante Disparando una esfera de energía púrpura que golpeó el hombro del Saiyajin El último Saiyajin se tambaleó hacia atrás La otra mano de Baby también se disparó hacia adelante Desatando otro orbe en el vientre del guerrero viuda Pico El tufle sonrió en victoria Su descarga de energía nunca detuvo el aguacero continuo Cada explosión hirió aún más al Saiyajin La sangre brotaba de casi todas las partes de su musculoso cuerpo Una esfera final golpeó a Vegito justo en la cara Su cuerpo cayó de espaldas sobre el suelo incinerado El tufle sabía que su victoria estaba a solo unos segundos de distancia Si él no mató al mono, entonces su propia sangre perdida lo haría Era la situación perfecta de ganar-ganar que había esperado durante mucho tiempo Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron cuando el luchador pelirrojo se puso de pie nuevamente Solo su voluntad revestida de hierro y la terquedad al rojo vivo de Saiyajin Lo ayudaron a avanzar a través de los límites más dolorosos No creas que esto es solo un juego bebé Dijo el Saiyajin todavía confiado y orgulloso como siempre Agarrando sus heridas más mortales con sus manos desnudas Para detener el sangrado si podía Para alguien tan golpeado El Saiyajin todavía estaba sosteniéndose de sus pies descalzos Ya que sus botas se habían desintegrado por la explosión de energía masiva Que lo redujo a su condición actual de pulpa golpeada Porque todavía puedo darte el fin del juego de tufle Se detuvo sonriendo y flotando en el cielo Los monos eran demasiado tercos para morir de forma natural Levantó ambas manos hacia el cielo Listo para ocuparse del asunto de una vez por todas La energía negra se arremolinaba sobre tufle Reunida en una enorme esfera negra de destrucción Con un cuarto del tamaño de la luna Bola de la muerte de venganza El poder negro concentrado voló directamente hacia abajo Con la palabra muerte impresa en toda su superficie Cuanto más cerca estaba la energía Más daño causaba al paisaje Las rocas se desintegraban o se dispersaban hacia el horizonte Pero Vegito estaba de pie, listo para recibirlo Podía morir, eso era seguro Pero era la menor de sus preocupaciones Preferiría morir como un Saiyajin antes Que suplicar clemencia como un cobarde sin carácter El poder ardiente se estaba acercando Y el Saiyajin apenas estaba de pie sobre sus gelatinosas piernas temblorosas Su cuerpo ya no tenía energía para sostenerlo La oscuridad comenzó a cubrir la vista de Vegito A medida que se acercaba el final Una cruz dorada brilló justo enfrente del Saiyajin Una figura materializándose frente a los ojos entrecerrados del Saiyajin Wow, la muerte en este universo realmente se luce Ese fue el último pensamiento que Vegito tuvo antes de desaparecer de la tierra Notas del capítulo 23 Lo siento por los efectos en todo el mundo No puedo destruir la tierra Por lo que algo y alguien más debe recibir el daño Llámame sádico Pero no cambiaré un daño colateral tan asombroso Para aquellos que podrían estar cuestionando Cómo diablos Baby podría ser tan poderoso Permítanme decir que absorbió parte de la fuerza de Leagers Antes de fusionarse con Atom No sé si recuerdas a Joker, Black Adam, Green Arrow, Black Canary Y los demás Leagers también Y eso fue antes de fusionarse con Atom Una vez fusionado, nuevamente absorbió los poderes Ahora también incluye a muchos otros miembros de la liga que no controlaba Mezcla eso con la amplificación de potencia de Atom y obtendrás una pelea increíble Si, ha aparecido alguien nuevo y traerá algunos números antiguos a nuestra ecuación actual de Chaos y Orden ¿Algo ha pasado? ¿Qué o quién puede ser? Me encantan los acantivados La búsqueda del dragón, capítulo 24, intervención, por Ramasiotisien PD Por favor suscríbete, y sigue a Ramasiotisien, para más historias Un destello de luz dorada habló el espacio alrededor del cuerpo de una persona Un hombre herido que apareció a través del agujero en otra dimensión Vegetto jadeó por el aire que necesitaba Sus pulmones pesaban tanto como 10 estrellas Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes con sangre aún manando de él Nunca se había sentido tan impotente Tan inútil e indefenso ¿Cómo pudo Baby haberlo derrotado tan fácilmente? Era como si Turfle solo hubiera estado jugando contra el poder máximo del Saiyajin Pero no más Tan pronto como superó esto, Baby se hundió con fuerza Muy duro La figura dorada detrás del Saiyajin semiconsciente Descendió lentamente al guerrero derrotado a una cama materializada Apuntando hacia el Saiyajin caído Un rayo de energía dorada golpeó a Vegetto en el pecho Y comenzó a extenderse por todo su físico cortado Por un momento, un nuevo dolor recorrió la mente del Saiyajin Solo para ser reemplazado por energía Nueva energía, restaurándolo, curando cada herida mortal que tenía La sangre seca y fresca desaparecieron junto con las manchas moradas en su piel dura como el hierro El Saiyajin abrió sus ojos negros, mostrando sorpresa en ellos El Saiyajin pelirrojo se puso de pie, completamente ileso y mejor que nunca El guerrero Saiyajin miró su cuerpo, sorprendido de estar vivo No quedó nada de la pelea de Belbuth Incluso su ropa azul y naranja había sido reparada por la energía que lo había curado Sin embargo, lo más impresionante fueron sus nuevos poderes gracias al Senkai Cuando luchó contra Prime, los poderes de Vegetto aumentaron un poco después de la pelea Y después de curarse de la pelea del día del juicio final, su poder casi se duplicó Pero ahora, después de curar tantas heridas mortales, su energía se había multiplicado por lo menos 3 o 4 veces Baby no tendría ninguna posibilidad contra su nueva fuerza Ahora más consciente de su entorno, el potar a Saiyajin miró hacia donde estaba Parecía una biblioteca mezclada con un estudio privado Había un aura calmante que emanaba del lugar, tal vez relacionada con las energías mágicas que lo rodeaban B. Una voz familiar vino detrás del Saiyajin, quien lo reconoció en un segundo No se había dado la vuelta por completo cuando algo lo derribó con un poderoso abrazo de oso El Saiyajin no necesitaba su sensor de ki para reconocer la fuerza sobrehumana de su novia C. También me alegro de verte El Saiyajin le devolvió el abrazo, contento de estar con ella de nuevo Después de casi chocar los 5 con The Act, Régito quería hacer un par de cosas más que solo abrazar a Satana Pero el Saiyajin tuvo que posponer esas cosas a regañadientes por un tiempo hasta que se hubiera ocupado de Baby Ambos miembros de la liga se separaron pero que haces aquí Tu me enviaste aquí explicó la maestra de la magia Y se El luchador se frotó la barbilla confundido Es un poco difícil de explicar en este momento dijo la belleza de cabello oscuro ahora sin querer perder el tiempo Explicar como se podía destrozar la realidad no era algo dentro del ámbito de la ciencia o la magia Los instintos del Saiyajin cobraron vida al darse cuenta de que la presencia de alguien estaba detrás de él Con una altura de 6 pies, vestido de azul con una armadura dorada y un casco místico en su rostro Naaguyo Dr. Fate como la tierra lo conocía, miró impasible y estoico al Saiyajin recuperado Saludos, Régito Espero que estés bien de salud ahora dijo la ominosa voz del poderoso hechicero hacia el Saiyajin de cabello llameante ¿Tú eres Fate, verdad? Preguntó el Saiyajin curado, sintiendo las energías mágicas arremolinándose alrededor del hechicero Satana había explicado algo sobre este mago dorado Era un señor del orden, un hechicero supremo del bien y la paz Pero por mucho bien que pudiera hacer, era un simple observador Un observador del tiempo y el espacio que nunca interfiere con los asuntos de los mortales a menos que sea completamente necesario Eso es correcto Espero que te sientas bien, respondió el hombre dorado A pesar de todos sus poderes, devolver a Vegetto su salud completa había usado muchas de sus energías mágicas El Saiyajin estaba en un nivel de fuerza propio Te agradezco que me hayas salvado Vegetto inclinó la cabeza con respeto, algo que no todos pudieron sacar de él Pero creo que puedo arreglármela solo desde aquí Una nueva presencia de aquí tomó al Saiyajin por sorpresa Uno muy familiar, niño tonto, siempre corriendo a la batalla sin un plan Dijo una vieja voz saliendo de las sombras del estudio Para Vegetto, no se necesitaba el oído agudo para saber quién era Tú Vegetto se precipitó hacia el viejo Kai desde su universo nativo Las arrugas y el atuendo azul no habían cambiado en los meses que el Saiyajin se había ido Satana agarró la mano de Vegetto para detener su repentino alboroto emocional Hizo el trabajo de calmarlo, aunque solo un poco Su cuerpo lentamente exudaba arcos de rayos como diablos estás aquí Al igual que tú, sí correspondió el Kai, manteniendo los ojos en su antiguo ayudante El supremo Kai Kibitosin también entró en escena Como siempre, con su atuendo rojo de Kai Genial, tú también Preguntó el Saiyan de cabello viuda con sarcasmo en su voz Suspiro NG para ordenar sus pensamientos y no azotar con los puños a ninguno de ellos Sería tan fácil pero no tendría sentido Como si Baby persiguiéndome no fuera lo suficientemente malo Por favor, señor Vegetto, escúchenos Suplicó el ex dos seres fusionados en uno Pero el Saiyajin levantó su mano enguantada, indicando que se detuviera Por un momento, los Shinjins esperaban que se disparara un Big Bang Régito no tenía tiempo para tonterías Tenía algunos amigos que salvar y una venganza que tomar Gracias por venir, pero no necesito que ninguno de ustedes se entrometa Dijo el poderoso guerrero con naturalidad Volviendo la cabeza hacia el mago dorado sin ofenderte Fate el Saiyajin llevó dos dedos a su frente con ganas de teletransportarse lejos Pero nada pasó El último Saiyajin huívo lo intentó de nuevo y no ocurrió nada No puedes irte si yo te detengo Dijo Fate, mientras su magia silenciosa estaba haciendo el trabajo De mantener a Vegito dentro de su reino Aunque no fue algo fácil Fate tuvo que usar muchos de sus poderes mágicos solo para retener a alguien de la magnitud y el calibre de Vegito Sus poderes se estaban agotando lentamente El Saiyajin no le prestó atención y caminó hacia una puerta de madera y la atravesó La puerta se cerró y ni un segundo después se abrió de nuevo, con el Saiyajin caminando a través de ella Giró la cabeza hacia atrás, mirando sorprendido la puerta por la que acababa de cruzar Se palmeó la cara susurrando la palabra magia ¿Cuánto lo odiaba a veces? ¿Terminaste de jugar masa? El viejo Kai dijo sin sonar divertido Porque tenemos cosas mucho más importantes de las que preocuparnos El Saiyajin fijó su mirada negra en las personas de su universo natal Podían llamarse Dios todo lo que quisieran pero el Saiyajin solo vio dos imbéciles Este no es momento para viejos rencores, Vegito Para derrotar a Baby, tú y los Kai's deben llegar a una tregua Dijo el portador del casco de Fate con su voz ominosa Ve, solo aquí lo que tienen que decir Le dijo la hechicera a su compañero, tomando su mano tratando de apaciguar sus emociones El Saiyajin suspiró y calmó su famosa ira Saiyajin Fue realmente difícil hacerlo, pero solo lo haría porque Satana dijo ¿Cómo diablos llegaste aquí? Preguntó Vegito, sin siquiera molestarse en tratar de ser cortés con sus antiguos empleadores Cruzó los brazos sobre el pecho Yo los traje Fate fue quien respondió la pregunta Haciendo que el Saiyajin y la hechicera lo miraran Pude rastrear el agujero de gusano hasta tu universo Y logré ponerme en contacto con el supremo Kai's allí y averiguarlo Más sobre Baby Una vez que la presencia del parásito se extendió por toda la liga Los traje aquí para idear un plan Bueno, aquí hay uno dijo Vegito con una cara y un tono oscuros Déjame ir y lo mataré Simple como siempre los Shinjins de otro universo sacudieron la cabeza negativamente No esta vez dijo el viejo Kai con una mirada sombría Esta vez, no eres lo suficientemente poderoso ¿Sigues subestimándome? Vegito dijo, acusando al viejo No Pero te estás sobreestimando a ti mismo Disparó Kai, su tono tratando de no pasarse del tono alto De sus millones de años de vida Solo Vegito había logrado enojarlo al punto de tener que ir a otra realidad Y esta vez, Baby no es cosa de broma Entonces, si eres tan inteligente, dime qué diablos debo hacer Vegito dijo exasperado Si tienes tanta razón en eso, ¿qué puedo hacer? El viejo Kai no tuvo que responder Miró a Fate con armadura dorada y azul y asintió en silencio Quédate quieto, Vegito Esto podría doler dijo el doctor de la magia señalando al Saiyajin Vegito suspiró y se preparó para lo que fuera que Fate o los Kai habían planeado El rayo mágico concentrado golpeó al alienígena Potara justo en el pecho El rostro del Saiyajin hizo una mueca al principio Vegetto se agarró el abdomen con dolor Repentinas dagas lo apuñalaron por todas partes Aunque no era un dolor físico Era más como una agonía mental por sus nervios ardientes Fate mantuvo el ataque Su respiración se hizo trabajosa por la increíble cantidad que tenía que gastar ¿Qué, qué estás haciendo? Gritó el guerrero pelirrojo Sintiendo el dolor atravesándolo El alienígena Potara levantó la mano Y trató de disparar una ráfaga de ki hacia Fate Pero no podía concentrar su ki El destino no solo estaba haciendo magia en él También estaba manipulando su propia fuerza vital dentro de él Luego, el señor del orden dejó de soltar un pesado suspiro de tensión El último Saiyajin del universo abrió mucho los ojos La ira contra Fate se calmó momentáneamente por el hecho de que sus poderes habían aumentado Mis poderes Son, diferentes, dijo Vegetto mientras miraba sus manos enguantadas Su energía había aumentado bastante, tal vez incluso duplicada Pero ya no estaba tan concentrado dentro de él Fluía libremente dentro de él Como si algo hubiera estado deteniendo sus reservas ¿Qué le hicieron? Ve dijo Satana, señalando algo detrás de su pareja El Saiyajin giró la cabeza para ver a qué se refería Una cosa larga y marrón escapó justo por encima de su trasero Moriéndose con ansiedad de haber vuelto a crecer Su la cola estaba de vuelta Eso era algo que el Saiyajin masculino no esperaba Sus dos antiguos fusibles habían perdido sus respectivas extremidades de mono de forma permanente Goku por la magia de Kami cuando era joven y la cola de Vegeta nunca volvió a crecer Pero aparentemente más magia era lo que se necesitaba para hacer reaparecer la extremidad peluda El Saiyajin volvió a mirar a sus antiguos empleadores con su vista negra ¿Algo era extraño aquí? ¿Así que siempre supiste una manera de hacerme más fuerte? Preguntó el Saiyajin más fuerte de toda la historia Su tono aún acusador hacía el viejo Shinjin Y en los 100 años que fui tu mascota ¿No te molestaste en decírmelo? El hombre de la Zeta es gorda sintió enérgicamente Solo haciendo que Vegeta sintiera más ira Sí, no me molesté en decírtelo porque no tenía sentido hacerlo El viejo Kai respondió tranquilo y sereno Ya eras el ser más fuerte del universo y nunca tuviste que ir más allá del tuyo normal o tu Super Saiyajin ¿Cuál sería el punto de darte más poder si no hubiera nadie contra quien usarlo? Genial, gracias por el flashback Dijo el alienígena Potara con una voz no divertida A pesar de lo verás que era esa respuesta No hizo más aceptable el hecho de que lo habían dejado en la oscuridad También necesitarás esto Continuó el viejo Kai Kibitokai le mostró a Vegetto una pequeña jarra de color gris Es el agua sagrada el alienígena del arete Miró el objeto con mediana curiosidad ¿No estaba esto en el puesto de observación? Vegetto preguntó recordando algunas de las cosas de su universo Los Shinjin se rieron levemente El agua sagrada fue un regalo del Supremo Kai A las deidades locales de muchos planetas Como lo fue Kami para la Tierra Explicó el viejo Kai Está bien, sé, vamos Dijo Vegetto a su pareja La exisera asintió Los dos se tomaron de la mano mientras Vegetto se preparaba para teletransportarse Será mejor que no esperes un abrazo de mi Dijo el Saiyajin sonando muy amenazante La ayuda de ellos todavía no era deseada al igual que su presencia La pareja se teletransportó al último lugar de libre albedrío posible en la Tierra Con suerte, estaban todos bien Los dos últimos héroes de la justicia de libre albedrío Se teletransportaron con sus energías suprimidas para no ser detectados Estaban ahora en el famoso monte Justicia Sede de la justicia joven Y parecía que había ocurrido una batalla reciente La señal más obvia de Rucha ha sido cerca de los tubos de teletransportación Z El grupo de adolescentes salió ileso Pero con una evidente conmoción e impresión en sus rostros El repentino ruido de la teletransportación hizo que los adolescentes se pusieran en acción Pero después de reconocer las figuras familiares, suspiraron de felicidad ¿Alguno de ustedes puede explicarme por qué Tanari intentó matarnos? Niguin preguntó a los dos héroes Satana y Vegito vieron que la heroína rubia estaba enredada con el lazo de Wonder Girl completamente noqueada En pocas palabras, Chico, están controlados mentalmente por un alienígena bastardo de otro universo Explicó rápidamente el Saiyajin Su detección de Ki encontró a Baby en lo alto del espacio Eso significaba que tenía que estar regresando a la Watchtower Y su líder ahora posee al Capitán Atomo finalizó la hechicera El grupo de adolescentes realmente no podía decir que no lo vieron venir Era viernes después de todo Mira, distraeré a Baby, dijo Vegito Pero el Garfield de Pelaje Verde se vio un poco Eso hizo que todos lo miraran con expresión inquisitiva ¿Bebé? Chico Bestia preguntó riéndose La Liga perdió su testamento ante un tipo llamado Baby Dijo Vegetto Sí, era un nombre estúpido Pero no había sido su opción de diseño Yo no inventé los nombres, niño respondió Vegito Así a el adolescente de Pelaje Verde como decía Distraeré a Baby Él es la verdadera amenaza Nadie estuvo en desacuerdo con el Saiyajin No hay mejor persona para manejar la presión Mientras tanto le darás esta agua a todos los demás ¿Cómo? Niguin preguntó revisando el objeto sagrado de otro universo No me importa Fuerza sus bocas para que se abran y haz que se lo traguen Usa inyecciones Solo asegúrate de que Baby no tenga lacayos para ayudarlo Peleando de nuevo pero la confianza de Saiyajin no era de las que flaqueaban El Saiyajin se teletransportó fuera de la montaña y salió disparado por el aire Satana, creo que nos puedes ayudar con las inyecciones Dijo el ex-Robin hacia la exisera La maestra de la magia asintió y con un movimiento de su mano Al menos tres docenas de agujas se materializaron Todos estaban llenos del líquido místico de otro universo Agrivar Hirla aplicó la vacuna mágica contra la posesión La heroína rubia inconsciente comenzó a temblar Y su cuerpo exudaba un humo rojo alrededor de su cuerpo El humo se disipó y la heroína volvió a abrir los ojos ¿Dónde estoy? La heroína libre de parásitos le preguntó a su cerebro golpeando con una migraña Funcionó dijo Satana usando su poderosa magia para escanear a la luchadora rubia y amiga No hay rastros del ki de baby Dentro de ella la mujer mágica ayudó a su amiga a levantarse ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Tina preguntó mirando a los adolescentes y a su compañero Leaguer queriendo algo de información La liga está controlada mentalmente Eso es todo, resumió todo Satana Luego señaló a todos y una luz brillante explotó Entre sí, sin embargo, no hubo un cambio real Pero eso es lo que quería la maestra de magia Te hice invisible a los ojos de todos Solo Dina, yo y cada uno de ustedes podemos verte Nadie se quejó de eso Era mejor salvar que lamentar y ayudar a la liga sin lesionarse La exiserano mencionó que también había enmascarado el ki del otro De esa manera, baby no sentiría las fuerzas vitales del adolescente invadiendo la atalaya Equipo, tenemos una liga que rescatar dijo Nidwin sosteniendo una de las vacunas Los otros agarraron sus propios tres o cuatro solo para ser cautelosos Los adolescentes y sus compañeras heroínas asintieron con la cabeza Vegito flotó a millas de distancia de cualquier ciudad en el desierto de Mongolia Después de volar por todo el mundo haciendo que su ki se disparara de vez en cuando Para que baby pudiera detectar su fracaso al dejarlo vivir La brisa fría del lugar movió los mechones de Vegito mientras sus ojos permanecían en el cielo del amanecer Una poderosa figura de color negro se movía hacia él a gran velocidad Menos de un segundo después, Atom Baby ya estaba flotando frente a él Era hora de la revancha Notas del capítulo 24 De acuerdo, Vegito actuó un poco como un idiota contra el supremo Kais Pero considerando que está enojado, nadie puede decirle exactamente que se relaje Los Kais supremos fueron los originales para crear el agua ultra sagrada Para aquellos que no saben lo que hace volver a crecer una cola Saiyan Les sugiero que lean mis blogs en mi perfil El plan para lanzar la liga de la justicia es como el que usó Joe Unjustice en su serie Para liberar a los héroes de la luz Ese capítulo sucedió en la continuidad de esta historia Muchos recordarán que Magin no puede afectar exactamente a Vegito Bueno, un señor del orden tiene la magia para afectarlo Por supuesto, necesita mucho Ha llegado un nuevo plan Pero, ¿cómo funcionará? ¿Y obtendrá Vegito la venganza que necesita? Vea el siguiente capítulo para averiguarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!